¿Qué es la Fiscalía General de la República para el combate de este tipo de delitos? Que dar a conocer información como la que se pide en este asunto permite dar seguimiento en específico de las labores que realiza la Fiscalía General de la República para el combate de este tipo de delitos, aunado a que es indispensable conocer la existencia de investigaciones relacionadas con la detección o aseguramiento de cargamentos de madera y o troncos de origen ilegal, puesto que con ello se posibilita realizar acciones colectivas para la protección de los recursos naturales del país, lo cual a su vez nos acerca como sociedad a un futuro sostenible para todos. Se analizaron las manifestaciones realizadas en alegatos por el sujeto obligado, ante lo cual la ponencia a mi cargo concluimos lo siguiente. Primero, no se advirtió a qué unidad administrativa se turnó la solicitud, pese a que la Fiscalía cuenta con la unidad especializada en investigación de delitos contra el ambiente y previstos en leyes especiales, la cual es competente exactamente para pronunciarse al respecto. También, el criterio de búsqueda utilizado fue carente de toda exhaustividad y se realizó con un criterio erróneo, pues se limitó a señalar que el término alusivo a cargamentos de madera y o troncos de origen ilegal no se encuentra tipificado como delito dentro de ninguna legislación penal mexicana, por lo que resultó claro que el sujeto obligado conoce de lo solicitado, aunque el particular no haya usado exactamente los términos técnicos precisos en su solicitud, ya que no es experto en el tema.